Y les voy a mostrar cómo crear un sitio web como este para una agencia de diseño o para una agencia de marketing. Un sitio web completo, funcional, con todas las páginas, como esta página de Acerca, donde podemos tener la información de nuestro negocio, de nosotros. Una página de servicios, donde van a aparecer todos los servicios que ofrecemos. Esto todo lo pueden personalizar, poner las fotos que ustedes quieran. También vamos a tener una sección de blog y también un formulario de contacto, una página de contacto con toda nuestra información. Vamos a ocupar una herramienta de inteligencia artificial, un creador de sitios web, que va a crear el sitio web en WordPress en base a la información que le demos. Entonces le vamos a dar información de nuestro negocio, de nuestros servicios. Y en base a esto vamos a generar todo esto de forma muy rápida. En menos de 15 minutos van a poder tener un sitio web como este. Entonces vamos a comenzar. Nos vamos a el paso 1. Entonces, ocupando este enlace, entran, lo voy a dejar también en la descripción. Si ocupan mi enlace y bajan un poquito, van a ver que el cupón Rodrigo se aplicó con éxito. Esto quiere decir que no van a tener que hacer un paso adicional. El cupón ya está listo y ya van a obtener acá el mejor precio en Hostinger. Perfecto. Entonces acá, para este tutorial, yo voy a ocupar este plan, que es el plan que tengo activo de Hostinger. Hostinger, pero la verdad es que pueden ocupar esto incluso con el plan más económico. Así que decidan de ahí, de acuerdo al presupuesto. En este caso, este del Cloud Startup es mucho más caro. Se dispara un poquito en el precio y yo creo que no es necesario, no creo que sea necesario este plan para un sitio web, a no ser que ya sea un sitio web que tenga bastante tiempo y ya tenga mucho tráfico y necesita un poquito más de capacidad. Ahí sí lo recomendaría, así que puede ser incluso con el plan más económico. Lo que sí, una cosa que me hizo decidirme por el plan Business es que acá tienen esto de la aceleración WordPress avanzada, que eso no lo tienen acá en el plan Premium, en el más económico. Voy a hacer clic acá y les voy a mostrar cómo finalizar acá el proceso. Perfecto. Entonces, acá elijan el periodo de facturación que ustedes quieran. Lo que sí, no les recomiendo este mensual porque no van a tener el dominio gratuito para el primer año. Esto está con este tipo de facturación. Entonces, por lo menos tienen que tener un contrato de 12 meses y ahí van a tener el dominio gratuito. Ok, entonces voy a elegir acá 12 meses, que es como lo más común. Voy a bajar y acá lo importante es que el cupón Rodrigo ya está aplicado, como les decía. Entonces, luego de esto les va a llegar un correo electrónico con el acceso al panel. El panel es este. Esta es la dirección. Es hpanel.hostinger.com. Con esa dirección entran al panel. Entonces, acá hago clic en Añadir sitio web. Hago clic en WordPress. Perfecto. Y acá voy a llenar rápidamente esta información. Entonces, asegúrense de poner una buena contraseña. Incluso pueden generar una automática y que cumpla con todas estas medidas de seguridad. Haciendo clic acá. Entonces, hacen clic en Siguiente. Acá vamos a hacer clic en Crear sitio web en blanco. Y acá vamos a elegir un dominio. Entonces, con la cuenta que eligieron, acá tienen acceso a un dominio gratuito. Yo tengo este, que lo voy a ocupar. Entonces, acá ustedes lo que tienen que hacer es buscar simplemente. Entonces, acá elijan el nombre de dominio que ustedes quieran. Acá voy a poner cualquier cosa, solamente para hacer el ejemplo. Y acá va a aparecer, por ejemplo, que está disponible. Y tienen varias otras opciones también. Y son todas con cero dólares. Entonces, yo, como les decía, voy a ocupar este. Y voy a hacer clic en Siguiente. Perfecto. Entonces, ya con estos datos se comienza a instalar WordPress automáticamente. Y es solo esperar un poquito. Perfecto. Entonces, ya estamos acá en el panel. Ya se creó este sitio web. Vamos a revisar si ya está activo. Voy a hacer clic ahí. Y sí, ya está con la versión por defecto de WordPress. Así que, así es como se ve actualmente. Totalmente recién instalado. Entonces, vamos a volver acá. Y vemos que acá tenemos un acceso directo. Así que, para entrar por primera vez, vamos a hacer clic acá en WordPress. Y vamos a entrar entonces por primera vez al panel. Perfecto. Entonces, bienvenido a WordPress. Acá Hostinger tiene varias cosas interesantes que yo he visto en otros videos. Pero lo que vamos a hacer ahora es inmediatamente ya instalar esta herramienta que nos va a ayudar a cambiar el diseño completamente y dejarlo como nosotros queramos. Perfecto. Entonces, nos vamos a ir acá a Apariencia, Temas. Y acá vamos a hacer clic en Añadir Nuevo Tema. Y probablemente va a estar acá arriba. Sí, es este. Astra. Si no aparece acá, ustedes lo buscan. Astra. Y es este. Entonces, vamos a hacer clic acá en Instalar. Y hacemos clic en Activar. Perfecto. Entonces, ya acá nos aparece esto que dice Crea tu sitio web soñado en minutos con la inteligencia artificial. Eso es exactamente lo que buscamos. Acá lo que hacemos es instalar un plugin que se llama Starter Templates. Esto lo va a hacer automático. Entonces, hagan clic acá en Primeros pasos con las plantillas de inicio. Perfecto. Entonces, acá es donde vamos a elegir esta opción, que es el constructor de sitios web con IA. Entonces, hacemos clic en Construir con IA. Es esta la herramienta, ZIPWP. Entonces, hacemos clic acá en este botón azul. Y vamos a llegar acá a esta herramienta, que es ZIPWP. Entonces, yo ya tengo una cuenta. Entonces, voy a simplemente ingresar con esta cuenta. Ustedes tienen que acá registrarse. Voy a hacer clic acá en Login. Y voy a entrar. Perfecto. Entonces, acá vamos a hacer la conexión con nuestro sitio web. Hacemos clic en Continuar. Entonces, acá es donde empezamos a darle información a la herramienta para que genere el sitio web. Entonces, acá escriban el nombre del proyecto que quieren, de este sitio web que van a crear. Yo voy a escribir Fast Web Launch. Es como lanzamiento rápido de un sitio web en inglés. Y acá voy a elegir este sitio web es para. Entonces, acá son todas las opciones de tipos de negocio, tipo de sitio web que podamos hacer. Para este sitio web voy a elegir Agencia. Y el sitio web va a estar en Español. Spanish. Y hacemos clic en Next. Esto es lo más importante en realidad. Así que acá, mucha atención. El sitio web que pueda generar la herramienta va a ser tan bueno como la información que tú le des. Mientras la información sea más completa, la herramienta de la inteligencia artificial va a tener más formas de poder generar buen contenido. Así que, esto es lo que les recomiendo. Es poner atención acá a tratar de ser lo más descriptivos posibles. Entonces, les recomiendo que dediquen un minuto acá para escribir, para dar la mayor cantidad de detalle posible. Como esto es simplemente una demostración, yo voy a pegar el texto que escribí rápidamente. Pero, lo interesante es que la herramienta tiene una opción acá para mejorar el texto. No busquen la perfección. Escriban lo que puedan, lo más detallado posible. No tiene que ser perfecto. Porque este botón acá, vamos a ver que mejora bastante la información, la detalla. Así que, probemos. Entonces, vamos a hacer clic acá en Improve Using AI. Le doy acá que mejore un poco. Y se nota acá. Yo veo que el cambio está más completo. Y lo ordenó, lo dejó mejor. Entonces, ahí tienen la versión mejorada. Y ahí pueden volver también a la versión de ustedes. Entonces, como ustedes quieran, yo voy a ocupar esta que veo que está mejor. Y voy a hacer clic en Next. Ok, entonces acá hay que poner información de contacto. Les recomiendo que sea el correo que quieren ocupar, el número de teléfono que quieren que aparezca en el sitio web, la dirección, todo. Acá van a poner todo eso. Van a poner redes sociales también. Toda esa información está disponible para poner acá. Yo voy a poner información ficticia. Rodrigo, arroba, mcn. Qué antiguo. No sé si existirá todavía. También acá un número ficticio. Calle ficticia 100. Y acá pueden poner todas estas redes sociales. Entonces, acá, por ejemplo, voy a poner mi canal. Perfecto. Entonces, acá, Next. Y acá automáticamente selecciona varias imágenes que pueden servir para mi sitio web. Entonces, acá voy a rápidamente seleccionar algunas y voy a buscar quizás con otra palabra para encontrar otras. Por ejemplo, acá voy a poner marketing digital. Entonces, a ver, ¿cómo va a ser como de una agencia? Voy a ocupar, a ver, estimada gen. Voy a poner estimada gen. Esa, esa, esa también. Ok, voy a ir con estas. Voy a hacer clic acá en Next. Y vemos que está generando unos diseños, ya varios diseños. No solo uno, sino que varios diseños. Perfecto. Ahí comienzan a aparecer. Voy a revisar acá rápido. Hay varios que están con esto que es Premium. Pero yo creo que son muchos más los que son gratuitos. Así que, muchas opciones. Tenemos este estilo. Este estilo es como un estilo clásico de agencia. Yo creo que viene muy bien a esto. Volvemos acá. Vemos varios tipos de diseño. Por ejemplo, este. ¿Qué tal? Bien. Hay varias opciones. No, me voy a ir por esta, la opción 15. Acá vemos que podemos elegir combinaciones de letras. Tenemos muchas opciones. Y podemos así volver a la que está predeterminada, que es la primera. Paleta de colores. Podemos tener esta versión oscura también. Miren qué sencillo ya tenemos esta versión oscura. Algo muy interesante. Acá abajo podemos ver la versión de tablet y la versión de celular. Entonces podemos ver que es totalmente responsivo. Se adapta a cada tipo de dispositivo. Así que, muy bien. Vamos a elegir este. Entonces vamos a hacer clic acá en Continuar. Perfecto. Acá podemos elegir algunas características que queremos que tenga ya nuestro sitio web. Ok. Acá entonces, si ustedes quisieran agregar funcionalidad de e-commerce para poder vender productos, lo hacen acá y se va a instalar WooCommerce. Tienen otras opciones para elegir acá. Pero vamos a elegir las que están acá por defecto. Y vamos a hacer clic en Start Building. Está la herramienta construyendo nuestro sitio web. Solamente esperar un poquito y continuamos. Listo. Entonces, hacemos clic en See your website. Perfecto. Entonces, acá está nuestro sitio web. Estoy sorprendido con la calidad. Las imágenes se ven muy bien. Acá generó texto para todas estas opciones, que son los servicios que yo puse, que ofrecía. Creó todo esto. Buenísimo. Nuestra historia. Sí. Ocupó parte de lo que escribí. Súper bien. Nuestra propuesta única de valor. Lanzamiento rápido. Expertos en web. Soporte personalizado. Muy de acuerdo a lo que puse en las instrucciones. Acá, testimonios de clientes. Potencia tu presencia en línea, que empieza ahora. Y esto te lleva a un formulario de contacto con la información que le di. ¿Sí? Calle Ficticia 100. Este número de teléfono. Un enlace acá a mi canal de YouTube. Y el formulario. De hecho, este formulario es totalmente funcional. Voy acá a poner cualquier cosa. Y el formulario se envió. ¿Qué más creo acá? Acerca de. Creo una página de acerca de. También con información que puse. Muy bien. Creo visión, misión, ofertas. Vamos a ver acá las ofertas y los servicios. ¿No? Desarrollo web. Marketing digital y SEO. Diseño medida también. ¿Qué opinan, gente? Yo estoy sorprendido. La verdad es que déjenme en los comentarios qué opinan. Si les está gustando también el contenido. Si les está gustando el video. Acá en nuestro blog. Súper bien. Para tener un blog muy fácilmente. Y los artículos se van a ver así. Obviamente estos sí son artículos demo. Pero acá en el canal. Si están interesados. Van a poder ver muchos videos. Donde yo enseño cómo generar contenido. Con la ayuda de la inteligencia artificial también. Gente, no sé qué opinan. Pero me parece un sitio web muy bueno. Completo. Un sitio web. La verdad que terminado. Acá son mínimos los cambios que hay que hacer. Porque todo funciona. Está todo esto correcto en base a la información que le dimos. Esto ahorra muchísimo tiempo. Es increíble lo rápido que se puede generar un sitio web hoy en día con inteligencia artificial. Con la ayuda de la inteligencia artificial. Les voy a enseñar de todas formas cómo editar para personalizarlo aún más. Entonces editar acá es muy sencillo. Por ejemplo, si quieren cambiar un texto acá. Doble clic y comienzan a escribir. Acá si quieren cambiar una imagen. Hacen clic en la imagen. Hacen clic en reemplazar. Y pueden subir una imagen nueva. Entonces acá, por ejemplo, si quieren mover este elemento. Pueden moverlo así. Si quieren modificarlo. Lo editan de esta forma. Voy a deshacer eso. Acá tienen todo el control de poder modificar lo que ustedes quieran. Si quieren que esto sea, por ejemplo, sea el título en vez de ese texto. Aunque yo recomiendo poner de qué se trata el sitio web más que el nombre. Pero en este caso, solo para el ejemplo. Ponemos el nombre ahí. Entonces pueden hacer ese tipo de cosas. Pueden editar lo que quieran, la verdad. Y es muy sencillo. Si quisieran agregar una página. Es solamente ir acá a esta barra superior. Y agregan una página. Si quieren agregar un artículo al blog. Lo pueden hacer acá. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.